Tengo veracidad, voracidad, en este lugar genero la voragina Porque lo voy a hacer descompaginar Nitro tú haría el campeón nacional Pero que no se te olvide que yo soy tu papá Para que les quede en la memoria El Nitro tiene rimas simples y se van a gloria Pero eso solo genera euforia Y todos estamos claros que iría el campeón más básico de la historia ¿Cómo? Siempre lo haces simple pa' la gente Sin embargo nunca pegas fuerte, no eres referente Tú hablarías en México de Oralei Y yo hablaría de la muerte de Sócrates Pero no entiendes, no hablas de cultura ni de Grecia Y hablando de la cultura los desprecias Es Nitro contra SZ Chile es un país de raperos pero también de poetas Es un país de poetas Un aplauso para el SZ, Z, Z, Z Yo cuando rapeo siempre lo hago igual Algo estoy haciendo bien, algo estoy haciendo mal Hermano, eso no puede diferenciar que sepa Pero no veo rapeando, mi hermano es de la yeca Yo he rapeado en la aumento, yo he rapeado en la micro Y vos tenés menos calle que hijo único de Cuico Para que se van ahora estos raperos de mierda que son moda Lo siento mi hermano que decía Con la gorra de neuruda Sus rimas no tendrán poesía Todos ya lo saben, hermano, pa' que sepa Este es el rapero que le llaman SZ Que presume de profesor y también de poeta Que tiene mucho estudio pero no tiene letra ¡Tiempo! ¿Quieren más, sí o no? Arriba, 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 arriba Ateneaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Cómo suena? ¿Cómo dicen? ¿Cómo suena? ¿Te lo damos a hacer? ¡Tiempo! Venga, yo hasta el celular te da emoción Yo tiro improvisación, mato a los raperos como tú Esto para ti va a ser como una película de ciencia ficción Mira pa' que sepa, vengo de la yeka Mi rima completa, ahora te completa Escucha ese Z, con cara de hueta Te voy a matar pero con metralleta Así es que los ato disparo en la cara Tan menos que no me dijeron nada Yo venía pa' rapear y siempre esta mierda está lograda Yo soy el campeón más básico de la historia Y tú eres el perdedor Más aburrido y sin trayectoria Hermano, te respondo en mi uso completo Vengo directo del gueto Tú no puedes contarlo, mira la habilidad con la que yo me meto Yo fui callejero de antes que tú No me lo puedes contar Yo fristé aliao en la calle cuando no existía tu liga inmortal Cambio, cambio Mi liga inmortal pero nitro no se rescata Está disparando pero son solo balas de salva Yo tengo libros y tú tienes balas Lo tuyo quita vidas y lo mío la salva Siempre hablando de la metralleta Pero no puede hacer esa funcionalidad Porque siempre le va a ganar el SZ Obvio que está presumiendo de la yeka Pero la gente se cultiva por obra de biblioteca No alumbra Y ahora tú quieres ir a liga inmortal Pero eso no es lo que representa de verdad Lo que usa un verdadero campeón nacional Así que lo que hago te estremece Tu único logro en una Inter fue perder dos veces Aquí, Rulo, porfa Aquí, aquí, aquí Vale, vale Oye, aplauso fuerte no por esta batalla ¿Eh, Chile? Chile, 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 Chile Vamos SZ, SZ Jurados Gente, a la cuenta de cinco Cuatro, tres, dos, uno ¡Nipno!